Pero, perdona. ¡Buenas noches! ¡Uy, buenas noches! ¿Quién es este caballero? ¿Cómo se está ahí? ¡Claro, claro! Pase, pase. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Buenas noches para usted y para el compañero Valentín. Hoy es el cumpleaños de Valentín. ¡Valentín! Hoy es San Valentín. Ah, bueno, San Valentín. Y el tipo es una personalidad. Exactamente, sí. Conocido en el mundo entero. Oye, chica, yo ando buscando a la flaca. A ver, ¿a quién anda usted buscando? Es que estamos aquí en mitad de una entrevista, señor. Bueno, en mitad de un segundo. Sí, discúlpame, Iván Andrés. No, me tomó por sorpresa también, tranquilo. ¿A quién anda usted buscando? Esta señorita. Yo creo que esa señorita soy yo. Mira, déjame decirte, yo estoy enamorada de la vieja de los 30 años. ¿Cómo? De los 30 años yo ando buscando a la flaca. Bueno. Se las mujeres de mi vida. No, esta soy yo. ¿Eh? Esta soy yo. Quisieras tú ser el bombón este. Quisieras tú ser el bombón este. De las mujeres de mi vida. Bueno, caballero, igual está confundido. Esa soy yo, claro, hace algunos años, ¿no? Porque la fotografía tiene ya algún año que otro. Ya acá, pero por lo que ves, ¿tú estabas más gordita ahí entonces? Sí, puede ser. ¿Tú comías carne aquello tiempo? No, bueno, yo cuando llegué a este país comía carne, sí. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Luego dejé de comer carne. Por lo que el COVID te llevó, ¿no? ¿Cuál es? Oye, bueno, quiero declararme ahora que estoy aquí. ¿Cómo? Declarme el amor que tengo. Me voy a declarar. Pero, Alberto, ¿esto qué es? Yo siempre he sido enfermo a la mía. A mí, a mí, a mí, a mí, yo casi me gustan. Yo he tenido como 12 flacas, así como tú, ¿verdad? Mire, mire, antes de seguir diciendo eso, ¿por qué no se tranquiliza? Se toma un poquito de vino y me deja terminar la entrevista. ¿Me deja terminar la entrevista? Vale, gracias. ¿Pero le vas a regalar? ¿Cómo? No, no, en la boca no. No me hagas más, no me estás haciendo señas. Yo quiero regalarte, aquí se va a la corriente, ¿no? No, no. ¿La corriente? Regalarte una flor, esta, para el vestido rojo, ¿tú oír? Perfecto, gracias. ¿Y si te da? ¿Pero he de la flor? No, las flores no son plásticas, porque las naturales se echan a perder a los tres días, aunque le echan a pedirla dentro. Por eso me las trajo plásticas, para que me duren todo el año. Y una amarilla, pues si te da por vestirte de Minium. Ah, perfecto. Sí, me encanta ir a Minium. Gracias, caballero. Gracias. ¿Cómo lo de Colombiano? Colombiano, colombiano, sí señor. Hijo de Iván Calderón, una figura del vallenato colombiano. ¿Usted escucha vallenato? No, no, yo de Calderón lo único que sigo es en la cocina y eso, escuchar, el tenedor, el calderón. Así que tú eres hijo de Calderón, el colombiano, tu papá colombiano. Sí, somos de la dinastía y la familia. Y acaba de lanzar un nuevo tema. Pero poco le lanzas, si algo que se hizo con tanto esfuerzo, no es mejor poner el disco y venderlo, ¿por qué lanzarlo? Bueno, lanzarlo es una forma metafórica de decirlo, lo ha estrenado. Estamos planeando una gira también por acá, por Florida. Andá. Estamos hablando. Y la misma vista, en vista, que yo estoy arrancado. Yo desde que llegué he hecho dos actividades nada más. No, a los artistas hay que pagarle la entrada para que ellos vivan. No, yo le pago, si tengo que pagar, le doy algo ahí para que vaya tirando, como para que compre el pasado, aunque sea. Hombre, no, hay que comprar el tiquete. ¿Vas a volver para la Florida en marzo? No, que no va a volver soy yo. No, yo sí no va a volver. Ya yo decidí venir para estar a la Florida y yo para allá no voy para nada. Yo por el acento pensé que él era de... ¿De dónde? De allá de Granma. Por el acento pensé que él era allá de... ¿De Granma? De Granma, del oriente de Cuba. Y pensé que él era de oriental, oriental. Cubano. Hombrecito de... No, 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 hombre. ¿Usted está casado? ¿Quién? ¿Usted? Por nada, mire, yo me he dicho, por nada del mundo voy a casarme. Bueno, yo le veo un anillo ahí en el dedo de casado. No, este anillo no, esto me lo encontré yo ahí. Esto me lo encontré yo. Yo no tengo mujer. Yo he pensado... Yo creo que usted sí tiene mujer. Este chico va a tener mujer. Yo creo que usted sí tiene mujer y me está engañando aquí. Usted sí tiene mujer. Yo no tengo mujer. ¿Usted tiene mujer? Que yo nunca me he casado, que yo soy virgen. Usted tiene mujer y además tenemos un mensaje de su mujer. No sé qué pensará la artista de todo este show, de verdad. Yo no tengo nada que ver, Iván Andrés. Oye, no me estoy diciendo trampo. Vamos a ver el mensaje que nos han dejado. Aquí, aquí lo va a poder ver. Mi amor, feliz 14 de febrero. Feliz día de San Valentín. Es el segundo que pasamos separados, pero bueno, gracias a Dios. Ya es el último. Ya muy pronto, muy pronto vamos a estar juntos. Solo nos quedan días para poder juntarnos. ¿Cómo que día? ¿Cuándo te viene? Un año y tres meses, creo. Ya nos podemos volver a abrazar. No, esa es su esposa. Te deseo que tengas un día lindo a pesar de la distancia con todos nosotros. Hice esta trampa. Pero con la felicidad y la satisfacción de que ya estamos juntos ya casi. Ya casi, ya casi. Oye, niña. Mira, le voy a devolver las flores para que se las dé a ella. A lo que viene, el primo mío está muerto contigo. ¿Qué primo? Aguante ahí, aguante ahí. Oye, yo siempre te he visto a ti como si fuera mi hija carita. Oye, te oí. ¿Qué es esto? Primero, ¿qué? ¿Estás puesta para ella? No, 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 yo estaba puesta para él. Para él, primo. Yo estaba hablando para allá, pero no ahí. ¿Quieres más mujeres? No. ¿Qué, qué? Ponmele otro mensaje ahí. Mira, tienes esta otra mujer, mira. ¿Quién es? Mira para allá. Papá, en este día están en tu casa. Ay, qué lindo. Qué abusador eso. Vamos a escuchar a tu hija. Y espero que Dios te bendiga. Y sí va a llegar el día en que nosotros nos vamos a abrazar. Te amo. Ay, qué lindo. ¿Dónde está ella? ¿En Cuba? Ella en Cuba. Bueno. No, ella está aquí. Ella está aquí. Ella está aquí, siempre presente, pero también en Cuba. Qué tramposos somos de gente. Díjense que tiene el ramo para la hija y para la mujer. Llévese esto de vuelta y guárdelo.